Luz Arcana, salud mental y espiritual, con ayuda del tarot y la numerología, con Valentín Arenas y Ricardo Flores, en OM Radio. Muy buenas noches, ya estamos con ustedes, queridos arcanos, queridos amigos, pues es un placer estar con ustedes el día de hoy, jueves 21 de marzo, y pues bueno, nosotros somos Valentín Arenas y Ricardo Flores, bienvenidos a Luz Arcana, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba LuzArcanaMX, que nos pueden sintonizar por nuestras redes sociales también, bueno, en OM Radio obviamente, arroba OM Radio MX, en Facebook, Twitter, arroba OM Radio MX, YouTube, arroba OM Radio MX, y la página www.omradio.com.mx. Recuerden, los invitamos antes que nada a compartir nuestro link para que más personas vean el programa, ya saben, le dan, en esta parte está normalmente en su celular, compartir, y de ahí sale una ventanita, y entonces copian el link, lo ponen en su muro, y de esta manera ya todas las personas pueden estar viendo nuestro programa, no solamente informarse de lo que estamos diciendo, sino también, pues participar, porque se trata de que participen todos. Ah, yo no, yo no me escucho, con razón, con razón nadie me hace caso. No, hay que repetir, hay que repetir. Yo decía que vamos a compartir, entonces todos con nuestro celular a compartir, a compartir, a compartir. Hoy vamos a tener la continuación más bien, esta noche, tenemos la continuación de nuestro tema que vimos en la mañana, que se refería a las creencias limitantes, y estábamos hablando sobre, pues, cuáles son como las líneas más comunes en donde las utilizamos, ¿no? Ricardo mencionaba, bueno, ¿tú estás compartiendo? Pues, no, 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 hay ideas limitantes en cuestión de salud, hay ideas limitantes en cuestión de tu abundancia, hay ideas limitantes en cuestión de la pareja, o de la, o de la, más bien de la vida sentimental en general, hay ideas que nos limitan también en cuestión de nuestra propia familia, ya lo dije, no. No. En nuestra propia familia hay ideas que también nos llegan a limitar en cuestión de nuestros estudios, por ejemplo, en cuestión de nuestro trabajo, entonces, la realidad es que las ideas limitantes dependen de un sistema de creencias que nosotros a lo largo de nuestra vida y nuestras experiencias personales hemos ido forjando, ¿no? Se podría decir, cada experiencia de nuestra vida y cada aprendizaje de otras personas, ya sean nuestros padres, ya sean nuestros abuelos o nuestros propios amigos, van generando dentro de nosotros ideas que nos potencian y también ideas que nos llegan a limitar. Obviamente la idea es que esas buenas ideas o ese pensamiento positivo del cual nos inyectan las personas, pues, nos lo quedemos, ¿no? Se podría decir. Y las ideas que de repente no nos ayudan mucho, podamos, pues, dejarlas fluir, dejarlas ir, ¿no? Y que vayamos dándonos cuenta sobre nuestra forma de hablar, ¿no? O sea, y de cómo hablan las demás personas y de una manera muy respetuosa sin tener que corregirlas o sin, bueno, si tenemos la confianza corregirlas, pero sin transgredir esa parte de, pues, que cada quien piense y dice y hace lo que él quiere y vive como quiere, pues, y también hacer conciencia de con quién estoy alimentando esas frases que, pues, de una u otra manera, sin darme cuenta, las voy a estar repitiendo después, ¿no? Sí, vas a estar repitiendo ese mismo patrón de pensamiento y recordemos, bueno, platicábamos en la mañana, para quien no nos vio en la mañana, platicábamos justamente en la mañana de que un pensamiento genera un hábito, ¿no? Y un hábito genera un comportamiento y ese comportamiento genera un resultado en nuestra vida. Entonces, básicamente, cuando nosotros trabajamos con nuestras propias ideas limitantes, lo que estamos haciendo es modificar, pues, nuestra vida en general, ¿no? Y los resultados que tenemos en cuestión de nuestra, pues, nuestra vida cotidiana. Ahora, justamente, también platicábamos en la mañana, para quien no nos vio, puede sintonizarnos ahí en Resonancia Informativa, en el programa que estuvimos, que es Arbol Místico. 10 de la mañana. 10 de la mañana, todos los jueves, y todavía pueden buscarlo por ahí. Entonces, bueno, ahí estábamos platicando justamente de esto. Y también nos propusimos un reto, porque el reto de esta noche era muy peculiar. La idea es que nos platiquen sus ideas limitantes, que nos compartan sus ideas limitantes, y nosotros, o bueno, todos en general, así, digamos, también pueden participar, vamos a convertirla en una idea potenciadora, ¿no? O sea, le vamos a dar la vuelta a ese patrón de pensamiento, ¿no? Sí. Entonces, los invitamos a que compartan su idea o la idea que, o más bien, o la frase, o lo que se dice, digamos, en casa, o lo que comúnmente oyes y que sin darte cuenta, pues, ya lo estás repitiendo, para que nosotros, como reto, les ayudemos a cambiar a una manera positiva esa, pues, frase o ese decreto, porque en realidad se vuelven decreto. Pues, se vuelve una ley para ti mismo, ¿no? O sea, se vuelve, pues sí, decreto. En psicología, profecías autocumplidoras. O sea, si tú estás pensando en que te va a ir mal, pues, te va a ir mal, ¿no? Pues, algo, pues sí, obviamente. Y más cuando ya lo estás diciendo, entonces se vuelve una ley que empiezas a vibrarla, porque tú ya la estás, pues, lanzando al universo, estás mandando ese mensaje al universo para que se cumpla. Ya nada más se vuelve una idea, sino se concreta cuando le das voz, y eso ya se vuelve todavía peor, ¿no? Así es. Y pues, mientras tanto, antes de continuar, saludos a Mariana Roo. Ya, perdón si no mando los saludos adecuados, pero la verdad es que se me borraron los mensajes. Pero vi que Mariana Roo había escrito, entonces, muchísimos saludos. Saludos a María Salazar, que nos ve desde Argentina. A Guadalupe Palacios, dice saludos y compartiendo. Patti González, I love it. Lulú Carrizales también. Ah, ok. ¿En qué vamos? María Salazar, ya la dije. Maritza Al, hello, saludos desde Coahuila. Hello Maritza Al. Y Socorro Palacios, buenas noches, vale, Ricardo, saludos, bendiciones a los dos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bendiciones también. Muy buenas noches a todos, y pues bueno, vamos a continuar con el tema. Entonces, decíamos que las ideas limitantes o estas frases que nos decimos, o que decimos, parten del miedo. O sea, la primera es, parten del miedo. Miedo a sin fin de cosas. Cada una de las ideas o frases que estemos empleando esconden un miedo. Esto también es la confianza. O sea, personas que tienen poca confianza en sí mismas, que si nos hacemos todavía un poquito más hacia atrás, le vamos a llamar baja autoestima. Entonces, van a estar generando poca confianza y luego miedos o ideas que, pues ya en el actuar se vuelvan, pues, no sé. Nuevos comportamientos o cosas positivas para ti. No, 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 al revés. Ah, digo, negativas, perdón. Negativas, ¿no? Es que yo rompí la idea, rompí la idea. Sí, ya estoy, ya estoy haciendo el reto. Bueno, entonces, aquí la idea es primero identificar qué miedo tengo y por qué estoy generando ese miedo. Cuando yo me doy cuenta de esa carencia o de esa carencia que creo tener, entonces puedo ya no solamente superar esa idea limitante o esa frase que estoy diciendo, sino también me permito vivir más libre. El miedo nos provoca, también decíamos, bueno, en el programa de la mañana, que muchas de las ideas que obviamente parten del miedo, lo que nos hacen es evitar que vivamos experiencias, evitar que seamos plenos, evitar que disfrutemos. O sea, porque ya no solamente el vivir una experiencia, sino el disfrutar esa experiencia plenamente. Entonces, hablábamos, ya hablamos sobre trabajo, ya hablamos de frases que nos decimos en la cuestión de la salud, ¿no? Sobre el peso, de esto no lo como porque me hace engordar, ¿no? O esto no lo como porque soy alérgico, o esto me va a caer mal desde que ya lo estás viendo grasoso o desde que lo estás viendo, este, incluso, no sé, pues un puesto de la calle, ¿no? Ajá, ya le echaste ahí el, no, pues tiene bichos. Exacto, y si te enfermas de salmonella y luego a veces ni siquiera es del lugar, sino agarra la salmonella en otro lado, pero tú pensaste que fue por el lugar. Sí, que fue por el lugar. Y yo les voy a contar una, mientras tú se ibas a compartir, yo les voy a contar una anécdota. Ah, una anécdota, tenemos una amiga que no sé si, no, pero la verdad no sé si nos está viendo, Maggie, saludos hasta Estados Unidos. Saludos hasta Chicago. Desde Chicago. Y bueno, pues ella en algún momento que vino con su grupo de, pues becarios o no sé, la verdad no me acuerdo, dice que uno de sus compañeros, también americano, fue a un restaurante que era franquicia de, pues una franquicia americana. Y en vez de comprar, pues lo que todos comieron, que era, pues un guisado mexicano, por la idea de que en México todo está sucio, comió pollo, que era, pollo frito, que era lo que se vendía en ese restaurante. Ajá, pero era lo único que era como de ahí, ¿no? Ajá, americano, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué creen que le pasó? Bueno, ah, bueno, y entonces todos, todos, todos casi le siguieron y todos, este, comieron lo mismo por evitar, este, tener cólera o salmonella o no sé. Pues todos se enfermaron y quienes comieron comida mexicana no se enfermaron. Todos vivitos y coleando, ya ven, ya ven, esa idea limitante de nuestros, de nuestros queridos vecinos de arriba también los puede llevar a enfermarse un poco. Pero bueno, saludos a Jordi Carné, dice, linda tarde, queridos amigos. Ay, saluditos, amigos. Saludos, Jordi. Recuerden ver su programa los lunes, nueve de la noche, ahí por Distrito Indy, la cápsula espacial, que está muy, muy divertido. Guadalupe Palacios dice, otra idea limitante que he tenido es que hay que guardar algunas cosas para un día especial. Esa está buenísima, Guadalupe. Ay, esa yo la tengo. Esa está buenísima, esa idea. Esa yo la tengo, ya me la estoy quitando. Vayan compartiendo sus ideas limitantes. Yo la verdad es que... Y cómo rompemos esa idea limitante, porque el reto de hoy es ese, el reto de ahorita es ese. ¿Cómo lo rompes? Guadalupe todos los días son un día especial. Exacto. Todos los días son un día especial, entonces no tienes que guardarlo. Si es un día especial o guardas las cosas para un día especial, el día es hoy, porque estamos vivos y estamos bien. Yo la rompería así, ¿no? Y no, no, y aparte sabes que el paso, no solamente, eso es como el pensamiento, el paso es todo lo que tienes, porque es lo que yo he estado haciendo ya durante algún tiempito, todo lo que tienes guardado, lo empiezas a usar. O sea, te pones el reto de que un día, porque seguramente, o sea, quienes nos están viendo y ya sea que acumulen o ya sea que simplemente guarden lo más bonito o lo más caro o lo más especial, ¿no? Para la fiesta, ¿no? O para el evento. Bueno, pues el reto es que van a utilizar una cosa, esa cosa, o sea, si son varias, una vez por día hasta que se acaben las cosas que están nuevas. Ese es un buen reto, un buen reto. Y de una manera, te digo, o sea, todos los días es especial y por eso estás usando una cosa cada día, eso está padre, es el complemento. Pero bueno, ¿qué te parece si tú dices unas cinco ideas? Así vamos diciéndolas de rápido para ver a quién le cae, a quién le cae un poco la piedra. Y ustedes láncenos a nosotros unos monolitos también para ver, vamos compartiendo ideas limitantes y vamos reestructurándolas, ¿va? ¿Te late? Pero bueno, vamos a leer, dice Susana Elizabeth Lobo, dice Argentina, dice, buenas noches, mensaje. Conseguí un hermoso trabajo y tengo miedo de no quedar efectiva. Esa es una idea limitante. ¿Cómo puedes romper esa idea limitante? Dándote cuenta que ya llevas toda una trayectoria laboral y seguramente si tú lo hiciste bien esa actividad antes, pues la vas a hacer ahora, no hay ninguna diferencia. Si no la has hecho antes. Pero también hay algo bien importante, hay cosas que no nos salen, pero no porque no nos salgan está mal, sino no es el momento, no es el tiempo. Y aparte, hay otros factores externos. Entonces, darnos cuenta que muchos de los miedos que surgen y que crean nuestras ideas limitantes es para evitar la frustración y quedarnos en mejor una conformidad de no lo intenté o mejor que no me duela. Y entonces, pues, como dicen algunos maestros que nos enseñaron en la tradición mexica, abraza el dolor. Aprende a abrazar el dolor porque también el dolor te sirve para aprender, ¿no? No hay que tener miedo a fracasar. Sí, no, simplemente es parte de la vida y es parte de nuestros aprendizajes. Quizás los más grandes son a través del fracaso, ¿no? Dice, se corta la señal, dice Mariana Roo. Pues según yo no, pero bueno, ahorita a ver que nos cheque nuestro querido amiguísimo Pablo, si se corta la señal. Pati González dice, saludos desde San Fernando, California. Saludos, Pati. Mándanos una idea limitante, Pati. Jordi Carné, Ibal estará en dos semanas en la cápsula espacial, ¿verdad? Ah, ya está la limitación. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, bueno, ella ya dirá, pero seguro que sí. Creo no, eso es una idea limitante. El creo es una idea limitante. Yo voy a estar en la cápsula espacial dentro de dos semanas. A ver, ahí nos viene una del público, dice, Katy Burgos Vega, dice, la idea limitante que tengo es que, es, ¿qué susto cuándo vendrán las vacas flacas? Es decir, los años escasos en cuestión de abundancia, claro que sí. Teníamos, cuéntales, cuéntales la idea limitante de hace rato. De la, ah, ¿de otra vez? Es que Ricardo. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que Ricardo me lo sacó. Ah, es que lo moví porque siento que popea un poco. Pero bueno. Perdón, perdón, mi querido público, nos distrajimos un poco. Pero bueno. Ah, ¿cuál? De, ¿cómo se llama? Reír y luego llorar, algo así. Ah, sí, hace rato, nuestra querida amiga Fabiana, que no te estoy viendo, Fabiana, ¿dónde estás? Fabiana, estás en el programa anterior y en este, ¿no? Ya te vimos. Nuestra querida amiga Fabiana nos compartió una idea limitante que decía, eh, espera, después de la risa viene el llanto. Ajá. Es una idea, es como un refrán. Y me gustaría ahorita que todos los que tienen ahí en su país, en cada país hay como dichos populares. Y ese tipo de dichos populares o refranes, de repente traen una información que nos puede hacer un poco de daño, ¿no? Como esa. Después de la sonrisa viene el llanto, después de la risa viene el llanto. Es una idea limitante porque es una idea de carencia, ¿no? ¿A esa te referías? Sí. Es una idea de que algo va a salir mal. A lo que ella está diciendo. Exactamente, es muy parecido. Algo tiene que salir mal. Entonces, cuando tú estás programando en tu mente, ya deja, deja de lado la parte de la energía, deja de lado la parte de que le mandas el mensaje al universo. No, fuera de eso, si tú estás predispuesto a que algo X o Y suceda, seguramente va a suceder. Como lo decía Vale, en psicología se le dice profecía autocumplida o autocumplidora. Quiere decir que ese pensamiento que tengo provoca un hábito y ese hábito provoca un comportamiento y ese comportamiento provoca un resultado. Y el resultado es que tú mismo te estás provocando esa idea de carencia, ¿no? Esas vacas flacas. Cuando en realidad, pues, es algo que no, ¿no? Exacto. O esto de también, bueno, pues, el de ahorrar, no solamente para los tiempos difíciles, sino para cuando uno está enfermo. O sea, eso está peor todavía porque entonces estás pensando en que cuando te enfermes vas a necesitar mucho dinero. Porque tú, enfermedad, o sea, fíjense cómo una idea empieza, si la analizas, todo lo que se convierte. Sí, toda la raizota que tiene. Primero, vas a evitar no tener dinero cuando te enfermas, porque cuando te enfermas no tienes dinero, una. Luego, cuando te enfermas no tienes dinero y necesitas juntar mucho porque es mucho lo que va a costar tu enfermedad. Quiere decir que tu enfermedad es grave. Porque es cara. Porque es cara. O sea, ¿no? Entonces, todo eso solo por un pensamiento. Todo eso por, sí, por un solo pensamiento que trae una raíz muy grande dentro y esa raíz está basada en una idea de carencia o en una idea de que nos va a ir mal. Yo les voy a decir una idea limitante. Ay, no. Les voy a decir una idea limitante fuerte. Sí, sí. Que a lo mejor a algunos le va a doler. Que sea lo que Dios quiera. Ay, yo sí la digo. Es una idea limitante muy profunda y muy arraigada, al menos en México. Y sí está bien. Sí está bien porque. Pero yo siento que la idea potenciadora de esto es, soy co-creador con la conciencia universal o me uno a la conciencia del universo para que dé un resultado positivo y en armonía hacia mí y a mis semejantes. Lejos de dejar como a la deriva el resultado, ¿no? Pero es una idea limitante, ¿no? De hecho, está medio clasificada por algunos autores por ahí. Ok, ok. ¿Sale? ¿Qué es lo que nos iba a salir? Bueno, pero cuando la piensas en positivo, o sea, bueno, de que sabes que perfecto Dios va a ser siempre las cosas positivas para ti. La estás potenciando, sin embargo. O sea, pero ¿cómo se podría formular? Pero si lo haces como una muletilla, pues, se convierte en una idea limitante. Bueno, ajá, es que cuando te preguntan, ¿nos vamos a ver mañana? Primero Dios, pues sí es como medio fatalista eso, ¿no? Es como de, no, no va a pasar nada. Digo, va a pasar algo y si Dios quiere… Podría pasar algo, podría pasar algo. Y si Dios quiere, pues sí nos vemos, pero lo más seguro es que quién sabe, ¿no? O sea… Exacto, tú tienes ya nada más los comentarios. Ah, sí, sí, sí. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver. Tenemos, bueno, Guadalupe Palacios nos dice… Se dispuso changuitos, ¿no? Sí, sí dice que he tenido, es que hay que guardar algunas cosas, eso ya lo dijo. Argentina, hola, buenas noches, mensaje, ¿conseguí? ¿Hace ya? Saludos desde esa… no sé ya, ¿Fernando, California ya? Ya. Este, Jordi, ok, Katy ya… Ah, Guadalupe Palacios, dice… Ahorita me estoy dando cuenta que… De que me lo estoy quitando con otra idea limitante. Oye, esto está pero también interesante Dice, me lo pongo porque ¿Qué tal si me muero al rato? Está buena esa O sea, idea limitante Me muero Pues sí, es que de hecho Vamos generando patrones de pensamiento Que nos van afectando Lo mejor de esto es saber Que podemos generar dentro de nosotros Ideas potenciadoras Y que así como sacan colitas y colitas Y colitas nuestras ideas limitantes Pueden sacar colitas y colitas y colitas nuestras ideas potenciadoras Aunque a veces es un poco más difícil Ojo con la idea limitante, ¿verdad? Sí Es que se vuelve como Como una rueda sin fin Exacto Es la manera en que aprendemos a hablar Idea limitante típica del mexicano Pobrecito de él O pobrecita de ella O pobrecito Es una idea súper limitante Porque no nada más te limita a ti Por el hecho de que cuando tú Pudieras llegar a tener una situación similar O estés en una situación parecida Ya eres pobrecito Ya eres alguien que perdió O que tiene poca o nula capacidad de salir adelante Además de eso también estás limitando a tu contexto Cuando dices pobrecito Te limitas a ti mismo Y limitas el contexto, ¿no? Esa es una idea súper, súper limitante Arraigada en todo nuestro país O la de, ¿cómo se llama? Porque somos, o sea, bueno Que los extranjeros siempre pueden Ah, eso es muy de México Para los que nos están escuchando de otros países Que sé que están en California, Argentina A ver, cuéntenos cómo ven al extranjero Aquí en México Es, si alguna cosa sale mal Algún objeto O alguna Algo que esté fabricado en nuestro país Sale mal Dicen, ah Es que es ¿Cómo dicen? Es de la nación O algo así No Bueno, no O es de mi rancho Hay gente que dice ese tipo de cosas Es que es de México O sea, se hizo en México Y por eso está mal Eso es una idea súper limitante Social Ajá Muchas de las cosas En cuestión de tecnología Se hacen en México Y se mandan a otros países Y se les etiqueta ya Exactamente Y luego no las venden Por ejemplo, las pantallas de LED A que no las habían, chicos Ajá A ver, ¿cuál sigue? Luego dice Ay, ay, ay Claudia Elena Fuente Digo, Funes Tengo mucho miedo De quedarme sin casa Sin dinero Ok Entonces, bueno, a ver Sin casa y sin dinero, ¿no? Ajá Ajá ¿Cómo sería una idea limitante? Bueno Una idea potenciadora Potenciadora Es el hecho de Es que la mayoría de las ideas limitantes Se rompen con el agradecimiento Ajá Entonces, agradezco que tengo casa Hoy, aquí y ahora Un día a la vez Un día a la vez Puedes corregir eso ¿No? Porque el miedo lo que hace Es que generes a través del tiempo Justamente esa pesadez ¿No? Pero si un día a la vez Tú dices Ay, gracias Hoy tengo dinero Hoy tengo casa Entonces, vas a ir rompiendo Ese hábito De idea limitante Ajá El que sigue Dice Susana Elizabeth Lobo Se escucha y se ve muy bien Pati González Tener miedo a hacer cosas nuevas Idea limitante también Pero, ¿cómo podemos cambiarla? Es que la raíz está en el hecho de pensar Que podemos llegar a fracasar Cuando hacemos lo nuevo Exacto Hasta donde yo lo entiendo Sí La idea potenciadora es Que yo aprendo De los errores que cometo O de yo aprendo Con las experiencias Sin juzgar Exacto Sin decir error o éxito O error o lo como sea Yo aprendo de las experiencias Ajá Lo que decía María Salazar Ahorrar por si pasa algo Lo que mencionaba Como de lo de la enfermedad Cati Burgos Dice Qué lástima Se fue la señal No escucho desde Chile Lo escucho desde Chile Este Los escucho desde Chile Si nos estás oyendo Podría ser que Este Si Si reinicias tu celular Ajá Con eso A veces la señal O sintonices La página web www.omradio.com.mx Ajá A ver si nos pone Cabina El El Bueno El link, ¿no? Sí Fabiana Dice Hola, saludos Fabiana Fabiana, ya te estábamos extrañando Te vimos en el otro programa, Fabiana Estabas ahí en el otro programa Cristina Zúñiga Dice Un saludo desde Chile Saludos hasta Chile Guadalupe Palacios Qué buen tema Reflexionar nuestras ideas limitantes Nos hará libres Sí Pati González Mi padrastro decía Los extranjeros nunca pueden comprar Casa en Yusa También Y hay muchos que sí son extranjeros Esa está buena Y hay muchos Esa idea limitante Se rompe con la estadística O sea, tenemos Creo que 10 millones de mexicanos Que están allá Y mínimo una cuarta parte De esos 10 millones O sea, 2.5 Tienen una casa en Estados Unidos O sea que Por estadística Rota Rota la idea limitante Pati González dice Gracias A ver, otra idea limitante Yo les voy a contar una que tengo Muy personal Mi idea limitante es Que yo me O sea, que yo hago bien las cosas Pero me tardo mucho En realizarlas bien O sea, tardo mucho Como en aprender de esa experiencia ¿Cómo la he roto? Primero, reconociendo Que a veces sí me tardo un poco Y segundo, reconociendo Que es necesario tardarme eso Porque eso hace Que logre hacerlo Bien hasta el final O sea, que lo haga No perfecto Pero sí bastante bien Bueno, otra de las ideas limitantes Es insultarse A que no se habían dado cuenta Que esa es una idea limitante Aparte de que Obviamente te rompe tu confianza Y te quita Parte del poder De mejorar Porque te estás Dice y dice algo negativo Pues simple y sencillamente Hace que tú No solamente Hacia ti mismo Te quieras menos O sea, te valores menos Te aceptes menos Sino que Permitas que los demás también Hagan lo mismo contigo Entonces, por ejemplo El básico Te pegas y dices ¡Ay! ¿No? O este Se te olvida algo Y dices ¡Ay! ¿Qué? ¿No? O sea, le pones un adjetivo A tu persona Por algún fallo que tienes Y eso es También una idea limitante Porque Te limita Desde ya Pues la capacidad Que tienes Para realizar algo Y no solamente es Una frase Que De una acción Sino tú Ya te estás poniendo Pues la etiqueta completa De lo que tú te digas ¿No? Así es Normalmente son insultos Sí, normalmente te insultas O No, pues sí De hecho es Común, ¿no? Es común Al menos igual Para quien está viendo De otro país Es común en México Que pase algo así Y bueno Oye, creo que se está cayendo Sí se está cayendo la señal En otros lados ¿Quién sabe? Igual reinicien su celular Amigos No se vayan Y pues bueno Otra idea limitante A ver Por ejemplo En cuestión de Es que a mí Las ideas limitantes En cuestión de religión Me gusta así Como tocarlas un poco Ok Ah, ya sé Una buenísima Buenísima Si alguno de ustedes Queridos amescuchas Y queridos arcanos Va a la iglesia Y reza El Espera ¿Cómo se llama? El credo No, no es el credo Sí, no es el credo El de por mi culpa No, ese no es el credo Es el Este Acto de constricción No sé cómo se llama Sí, el acto de Bueno Ese rezo que dice Por mi culpa Por mi culpa Por mi no sé qué Tanta culpa Y aparte se pega Y te golpeas el pecho Y te pegas el corazón Esa No es una idea limitante Es una idea Bueno Es una idea limitante Me voy a contener Esa idea De la iglesia De la religión De culparte Y de hacerte daño ¿No? Y de golpearte Es profunda O sea, está profundamente Arraigada en los pueblos Y en los países Que son católicos Y es algo Que hace muchísimo daño A tu sistema de creencias Yo les digo Que cuestionen su religión ¿No? Pero esa parte Pero pueden brincarse De la parte De por mi culpa Porque no es su culpa No es su culpa Somos humanos Y somos imperfectos Y está bien O somos perfectos Porque también puede ser Ah sí Ya todo lo estás buscando No, más bien es que Pero así es Es la experiencia humana Exactamente Y bueno No vamos a entrar En debate Con respecto a La doctrina ¿No? Pero lo que sí Pues es que al final No solamente Estás Anclando en tu cuerpo Por medio Del golpe En tu corazón La parte emocional De Bueno, más bien La etiqueta Con lo que lleva Emocionalmente Esa etiqueta Que ya te está diciendo Tienes que sentir culpa Tienes que sentir culpa Cuando tú Te pegas en el corazón Y entra profundo Porque es Energéticamente En una zona En la que es vital Y en la que Pues nada más De ahí depende Y en la que De ahí Identificas Qué tipo de emociones Tienes Porque o sea No es que tengas Las emociones salgan Del corazón Pero si tú estás Alterado Se agita Si tú estás tranquilo Este Se tranquiliza Entonces el corazón Es un indicador De cómo estás Emocionalmente Así es Ajá Y cuando tú lo golpeas Pues lo que haces Es decirle Apréndete Que la culpa Duele Sí, lo escribes Exacto Lo escribes ahí Con sudor y sangre Fabián Herrera dice Ja, 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 ja Tenemos la misma idea A último momento Pero la mejor Ja, 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 ja Te entiendo Supongo que Se refería a lo de la iglesia ¿No? Sí Hay otra re buena En la iglesia Los ricos son malos Los pobres son buenos Esa ya la habíamos dicho La dije en la mañana Pero positivo Para soltarlas Y Digo ya Para no meterme Con la parte eclesiástica Podríamos decir Una última Es que hay varias Ahí se albergan varias Ah, naces con el pecado Sí Idea ultralimitante ¿No? Nacimos en pecado Y por eso hay que ir A bautizarlos Eso es Oh, yo, yo, yo Durísimo para alguien Hay que bautizarlo Hay que bautizar a los niños En cualquier este Bueno Ajá En cualquier tipo de religión Porque no nada más En la religión católica Sino en muchas de las religiones En donde se presentan A los niños Este Hay que bautizarlos Para que este No les pase nada Igual Igual ¿No? Cuando en realidad Pues el bautismo Tiene una Si es una cosa De presentarle Al padre Y al padre madre ¿No? A ese nuevo hijo Pero no por una cuestión De protección O porque no le pase nada Sino por una cuestión De recibir esa bendición Que ya está hecha De agradecimiento De agradecimiento Exactamente Porque es agradecer Que ya llegó Exactamente Por eso ahora está muy de moda Esto de este Pues sarcásticamente Lo de la bendición ¿No? Sí, es la bendición En vez de llamarles hijos Son las bendiciones Y aunque es una burla Porque es una burla A las mamás Que no se dedican Y a los papás Que no se dedican A sus hijos A educarlos O atenderlos La realidad es que Bueno, por lo menos Ya tiene Una etiqueta Que es positiva Pues es positiva La bendición Es una buena etiqueta Para tu bendición Saludo a las bendiciones Saludo a todas las bendiciones De todas las bendiciones Que estén ahí Con ustedes viendo el programa Y dice Qué buenísimo tema Gracias guapos Nos dice Lupita Escobedo Muchísimas gracias Lupita Fabiana Herrera Dice Esa parte solo la hace el cura Y en silencio En mi iglesia Un grande Wilfredo Qué padre Qué padre realmente Que en tu iglesia Pues el padre Haga como Parte de Como que se puede decir De la Su propia doctrina Su propia Sí Su doctrina La Esa parte ¿No? Y la otra Permita que los feligreses Tengan esa libertad De elegir o no Si tienen la culpa De algo ¿No? Claro Entonces Pues bueno Vamos a cambiarle Al canal de Ideas Limitantes Pero mientras Me gustaría Sí porque ya no está viendo Pablo así desde lejitos Me gustaría Me gustaría presentarles Porque el día de hoy Estamos de fiesta Sí El día de hoy 21 de marzo Del 2019 19 Sí 19 Este Que nos corrige algún Este Algún A ver algún español Que ande por ahí Radio escucha español Algún radio escucha Sí Que nos mande un audio Sí que nos mande un audio En castellos En castellano Y lo pasamos Este Bueno que nos los mande Al Whatsapp de On Radio Que es el 22 22 06 61 20 Y lo pasamos en vivo Su saludo El saludo En castellano Ok Este Y bueno El día de hoy Tenemos un anuncio Que darles Que es súper súper importante Y súper padre Para nosotros Estamos presentando a Las tizanas Las tizanas de Arcano 23 Arcano 23 Arcano 23 Va a ser una marca Que vamos a estar distribuyendo Próximamente A través de nuestro programa Nuestras redes sociales Como Arcano 23 No Arroba Luz Arroba Luz Arcanamx Va al punto arenas En instagram Ahí vamos a estar distribuyendo Arroba Rotter Adler 8 Y Linajemagico Linajemagico Arroba Linajemagico Por facebook Va a estar padrísimo Sabes que Pablo Yo creo que Igual si tapanos a nosotros Porque creo que nos cubre La parte de en vivo No se ve lo que vamos a Lo que estamos anunciando Pero Bueno Ahorita van a ver en pantalla Sí, sí Ahorita van a ver en pantalla Lo que tenemos O sea En cuestión de tizanas Vamos a estar distribuyendo Estas tizanas riquísimas Que por cierto Fabiana Yo te estoy viendo Que estás aquí en el programa Y nos dijiste Que la primera Era para ti Y te la estamos guardando Sí, sí, sí ¿Sale? Se va a ir hasta Argentina Esa tizana Y entonces Tenemos cuatro sabores Que son Magia celta Que nos sirve como para Concentrarnos Llevar una energía Así como Cuando estás haciendo Una lectura de tarot O cuando estás leyendo runas O cuando estás Encendiendo tus velas Si quieres tomar Un poco de agua Puedes tomarte Esta tizana Que se llama Magia celta Tenemos la Bueno A mí no me sale todavía Pero está Armonía Energizante Ya está Magia celta Bueno Magia celta De nuevo Y antes estuvo Armonía energizante Y sirve para darnos Esa fuerza Día a día Te levantas a la mañana En lugar de tomar Tu café Puedes irle cambiando Con una tizana De armonía energizante Y también está Vibración de abundancia Que nos sirve Para atraer Y justamente Cuando tú estás Trabajando La ley de la atracción Cuando estás Haciendo algún ritual Pues de magia sagrada Que tenga que ver Con atracción Incluso con fertilidad Vibración de abundancia Y finalmente Está antioxidante De afrodita Para todas las mujeres Y también los hombres Obviamente Que les guste cuidar El cutis Y que les gusten Los antioxidantes Y una dieta rica En estos frutos rojos Ahí está Antioxidante de afrodita Y además Sirve para Esa Para pasar Un buen momento En la noche Ya en pareja O para una cita romántica O algo así Ahí está El antioxidante de afrodita Y también Yo quiero agregar Que van a estar Nosotros Gracias a Pues los dones Los regalos divinos Que el gran espíritu Nos da Pues estamos Potenciando Estas tizanas Con energía Guía de sanación Están También Puestas en ritual Para sanación Y Pues toda la intención Es que cuando Ustedes estén tomando esto Aparte de que Les nutra Aparte de que Adquieran Pues estas Cualquiera de las Pues de los estados De ánimo En los que se está Enfocando Cada una de las tizanas Pues ustedes también Energéticamente Suban su vibración Y Lo más padre Lo más padre Es que Pues también Ustedes van a poder Pues ir sintiendo Conforme lo van tomando Pues estos cambios Que se van dando En su energía Recuerden que Pues no nada más Es tomar Tomar Este Pues algo Sino Cuando lo Intencionamos Adquiere todavía Un valor Mayor Una energía Que nos permite Elevar nuestra vibración Y es para También de lo que Estamos hablando Con las ideas Limitantes El cambiar Esas estructuras Miren yo les voy a contar Qué es lo que hacemos Con las tizanas Por ejemplo Es el sentir Tizanas Créanme que es un producto Maravilloso Además está hecho Por manos mexicanas Es un producto Orgánico Es un producto Poco industrializado Sí tiene ahí un proceso Pues para hacer Para poder cumplir Para que dure Para poder cumplir Con el tiempo De duración Y también con la cantidad Del producto Pero realmente Realmente es algo Muy muy sano Es un excelente producto Y pues bueno ¿Qué más mensajitos tenemos? Tenemos Ah bueno dice Fabiana Herrera Dice Pásame cómo pagar Ah ya le escribí Ya le escribí ahí La del Paypal Ajá Este María Salazar Que bueno Yo también quiero Manda dos Para Rosario Argentina Ah sí que son Pues ya podemos Hacer pedido Este Vamos a poner Sucursal en Argentina Sucursal en Rosario Argentina Sí en Rosario Argentina En Rosario En Rosario Argentina Este Mariana Salazar Y cómo se hace Para pagar Ay muchachos Ya lo puse por ahí Socorro Ajá Y bueno No socorro también nos dijo ¿No? Ay socorro Ah sí Gracias Es un tema muy interesante Me identifico Con muchas limitantes Que ha mencionado Y creo que ahí ya ¿No? Oigan voy a hacer O vamos a hacer Más bien Una tizana Antidad limitante Sí Será un boom No yo creo que sí Se puede Se puede Y también si le agregamos Aceites esenciales Híjole Hace el boom De hecho Vamos a estar Agregando A la línea De productos Cosas que hemos Trabajado durante tiempo Y que vemos La efectividad Y todo En armonía Para elevar Su vibración Así es Y pues bueno Vamos con más ideas limitantes ¿Sabe qué? Ideas limitantes Que le dicen los padres A los hijos ¿No? ¿Te late? ¿Podemos tocar esas? ¿Una? No toques porque se rompe Idea súper limitante De esa forma Tu hijo No va a aprender De la experiencia Y probablemente No conozca suficiente Lo que está en su contexto Y los objetos Y etcétera Y le dé miedo Tocar después Porque también es eso O por ejemplo Una idea limitante Que no es como tal Una frase Pero sí es como Todos en la familia Tal cosa ¿No? Ah, esa es clásica Todos en la familia Tal cosa A ver Hay que nos pongan Que en la familia Es casi casi Como una regla Que a todos les pasa Ajá Fíjense Acaba yo de hablar De útero Y normalmente En la sanación De útero Una de las ideas Limitantes Es por ejemplo Quienes no pueden Tener hijos Y no pueden concebir Dicen Bueno, es que En mi familia Siempre hay una Que no se embaraza O nos cuesta Mucho trabajo Ajá O nos duele Pero no hay una razón Clínica No hay nada Hay una idea limitante La cual Se vuelve real Porque Pues Se programan Todas En realizarla Así es Esta está buena Guadalupe Palacios Dice Si sigues así Nadie te va a soportar Idea súper limitante O nadie te va a querer Que bueno Si hay cosas Que a veces Provocan eso Pero la mayoría De las veces No es así La mayoría De las veces Por supuesto Que no es así Otra buena Ah ya Este Bueno Podría O sea Una idea limitante También podría ser La comparación Ok Entonces que te compares Tú O que te comparen Con ya sea Un hermano Un primo O algo así Entonces te dicen Es que tú No eres como No eres como Tu primo No eres como Tu amiguito Debería ser como Idea que te limita ¿Por qué? Porque vas a entrar En un momento De competencia Poco sano Y más allá De eso Probablemente Caigas en el opuesto ¿Y cómo lo cambiaríamos? Eso está bueno Porque como eres muy niño Cuesta un poco de trabajo La Fíjense Porque aquí No están escuchando adultos ¿Cómo cambiar Ese tipo de idea limitante? No decírselas A sus hijos Darse cuenta De qué mensaje Le estoy dando A mis hijos Difícilmente Yo creo que un niño Si nosotros Como adultos Luchamos contra Nuestras ideas limitantes Y tratamos De hacer el esfuerzo De cambiarlas Imagínense un niño Que ustedes son El referente Para esos niños Y ustedes son El referente Del aprendizaje De lo que es Estar bien De lo que es Estar mal Etcétera Pues lógicamente Les van a copiar Y en el momento Que les copian Pues imagínense Y para esto Yo tengo Un comercial Tenemos En sótano De Huexotitla El día Domingo Estreno Del taller De educación Positiva Para padres En donde vamos A hablar justo De las ideas Limitantes Que decimos A los hijos O que Las personas Dedicadas A cuidar Niños Les dicen Y que afectan En el desarrollo De ellos Entonces Vamos a estar Hablando sobre Cómo potenciar El desarrollo Armonioso En los niños Y otro de los talleres Va a ser Técnicas de estudio Para adolescentes Entonces Mandan su mensaje A Luz Arcana Que es el 22 27 18 33 71 A ver si me hacen favor Ahí en 22 27 18 33 71 Y Vamos a estar Dando un descuento En la clase Si compran El libro Con el que vamos a estar Trabajando Ok Padrísimo Ya nos escribió Fabiana Dice Si te portas mal Nadie te va a querer Que es la que estábamos diciendo María Salazar Dice No subas hasta ahí Que te vas a caer Y adivinen Qué pasa con el niño Se cae ¿Por qué? Idea limitante Ya lo programaste Una idea limitante Es un Hágate un microchip Ahí que te pone Y que se va a estar Reproduciendo 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 También eso que estoy diciendo No está tan correcto Pero en realidad Se reproduce Hasta que trabajes con ello Ahora Vamos a adelantarles Un poco del taller Uno de los tips Para todas estas ideas Que tienen que ver Con la educación Es primero revisar ¿Por qué tengo miedo? ¿De dónde surge mi miedo? ¿Porque yo me caí? ¿Me caí? Digo ¿Porque yo me caí? ¿Me caí? ¿Porque yo me caí? ¿Y me dolió? ¿Y sufrí? ¿Porque este Me quemé? ¿No? ¿Cuándo es de que te quemas? ¿Porque me rechazaron Cuando me porté mal? ¿No? Cuando era niño Entonces Yo identifico ¿Cuál es el miedo? Y Me pongo a pensar Antes de decirle Esa frase a mi hijo Si Eso es positivo para él Y si eso va a evitar Que él experimente O bien Si eso va a ayudar A que su experiencia Sea diferente Así es Justamente Y Una vez que haces este acto De ¿Cómo se llama? Como de ir hacia adentro Cuando ya te empiezan a caer Los veintes De todo lo que tú mismo Estás pensando Pues seguramente No te va a gustar Transmitirlo a tus hijos ¿No? Básicamente es eso ¿No? ¿Qué es lo que le quieres Transmitir a tus hijos? Y luego hay otras ideas Que son tramposas ¿Como cuáles? Como por ejemplo Si estudio Voy a tener dinero Uy Esa sí está buena También es una idea Relativamente limitante ¿Por qué? Es una tramposa Pero es limitante ¿Por qué? Porque no todos Los que estudian Una carrera O tienen doctorados Viven millonarios Más allá de eso El hecho de estudiar Una carrera Regularmente trae como raíz El hecho de que Solamente te puedes dedicar A eso ¿No? Y entonces hay muchas personas Ah también esa ¿No? Sí Como tratando Mucho tiempo No puedes dar terapias alternativas O no puedes dar tarot Exactamente Entonces Muchas personas Y yo me incluyo En esas ideas limitantes Por lo que acaba de decir Vale Porque esa pedrada Era para mí Este No Bueno era para todos Para los maestros De psicología de la facultad Bla 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 Maestros de la facultad Nos están escuchando Leemos tarot Ok Este Fuera de eso Digo ya fuera de De la jiribilla Como decía Este Hay una De mucha risa Hay una Una idea Que nos limita Que es A ver yo ya estudié esto Y solo esto Me puedo dedicar ¿No? Y entonces Salgo a la vida real Y resulta que Pues no O sea a lo mejor Tienes que conducir Un Uber O a lo mejor Tienes que Ir al negocio De papá o mamá O a lo mejor Tienes que Poner un negocio De otra De otra cosa Que no es lo que estudiaste Inicialmente Si tú rompes Si tú rompes Esa idea De que Fracasaste De que fracasas Probablemente vas a tener Muchísimo éxito A lo que sea Que te estés dedicando Aparte de que También O sea se nos olvida Que La vida es una Y tienes Muchísimo tiempo O tal vez no tanto Para Experimentar Lo que Te dé la gana ¿No? Entonces ¿Por qué Estar en un solo Camino ¿No? O sea quien se enfoca En uno Qué padre Encontró Encontró su vocación Rápido ¿No? Pero quien Tenemos Diferentes vocaciones Entonces pues Qué aburrido es Estar en una sola línea ¿No? Y ahorita que dijiste Diferentes vocaciones Ahí les va un refrán De México Que dice así Ay sí Zapatero Tu zapata No El que mucho abarca Poco aprieta ¿No? Y entonces Ese refrán Quiere decir Que si tú te dedicas A muchas cosas En tu vida No vas a tener éxito Y eso es totalmente Falso Es una idea limitante La mayoría de las personas Que son grandes empresarios O hacen O tienen Mucho éxito En sus carreras Regularmente Tienen más de una actividad Y regularmente Aprenden Y están aprendiendo Todo el tiempo Cosas distintas Nosotros teníamos Un maestro Muy abierto de mente Que Pues donde quieras Que estés Maestro Alfonso No era tan abierto de mente Como para aceptarnos Que le hemos tarot Pero si era Pero si era abierto de mente Este Donde quiera que estés Te mandamos un saludo Muy afectuoso Él estudia física En las tardes Estudia física En la facultad de física Matemáticas Había estudiando el seminario Sabía francés Y o sea Todo el tiempo estaba No tenía ese tipo De ideas Mi maestro favorito Sí, sí Era muy bueno Es muy buen maestro Mi maestro favorito Este Más ideas limitantes Y entonces a ver Otras ideas limitantes Hay bueno Todos los no puedo Todos los no puedo Todos los Es imposible hacer eso Todos los Debería Todos los debería Mira, es que Es que también Esta es una Todos los que me van a decir O que van a decir de mí Ajá Pero todos los debería Eso es súper importante Que lo hablemos Porque el debería ¿Para quién? ¿Para quién? Entonces nos metemos En la idea De que tenemos Que hacer algo Porque los demás Nos están juzgando Y dejamos de vivir Nuestra propia vida O nuestros propios deseos Por miedo A lo que digan los demás Entonces El debería Es algo que Nos quita Parte de El gusto a la vida Porque en vez De hacer las cosas Por obligación Debería Ahora sí que Deberíamos Sí No Sería mejor Que la hiciéramos Por voluntad propia Cuando quitamos El debería Entonces Se vuelve Viene la voluntad Viene la voluntad Y la libertad De decir Esto en verdad Lo hago porque quiero Porque me gusta Porque me satisface Así es Y disfrutas las cosas Y seguramente Vas a tener un mejor resultado Por haberlo disfrutado Así es como rompes Ese tipo de ideas Yo tenía una muy buena Ahorita Pero la verdad Es que se me fue Un poquito Sí, se me fue Pero tiene que ver Con Ah, ya me acordé Aquí hay una idea Presente en la sociedad Que dice así ¿Cuál es tu fuente? Sobre todo en redes sociales Ah, es cierto Obviamente Sabemos que hay Muchísima desinformación En internet Pero también hay Mucha muy buena información Y hay muchas personas Que tienen una opinión Positiva O negativa O como sea su opinión Pero es su opinión Que es muy válida Y ahora Resulta que la academia Y la parte como científica Si tú no traes fuentes Y fuentes Y fuentes Y fuentes Y no te basas En lo que dijo el anterior Porque el anterior Se basó en el anterior Y el anterior La pregunta es ¿Quién empezó? Exacto Si tú no te basas En eso Pues ya tu opinión No es válida ¿No? Obviamente Estoy hablando de opiniones No de noticias De hechos reales Y ese tipo de cosas ¿No? O de avances científicos No, no, no Opiniones Opiniones políticas Etcétera O sea Se vuelve una idea limitante El hecho de no poder Escuchar a otra persona O su opinión Por el hecho de que No tenga una fuente Cuando es su opinión personal ¿No? Esa es una idea limitante Exactamente Y también partimos De la idea De que Bueno, pues El aprendizaje Se creó Pues a partir De alguien Que se atrevió A expresar Lo que pensaba O sea Tal vez sea Bueno, tal vez Ahorita ya tenemos Ciencia Que respalda Con matemáticas Con física Pero en un principio Pues todo surgió De una idea Claro De un pensamiento Del pensamiento De alguien Como dices Atrevido Y nos acaban de mandar Una buenísima Que tiene que ver Con estudiar Aquí está Ay no Qué cosa Ya no estoy en la edad Para estudiar O para hacer O para aprender Ya no estoy en la edad Para no ser Ay yo les voy a decir Yo les voy a decir Yo estaba yo a punto De llorar Porque dije No, ya no me lo voy a comprar Porque ya no estoy Para O sea Ya no tengo edad Para eso Pero me lo compré Fui a una tiendita Donde venden Puras cosas De Japón Este Japón Y ahí Estaban unos muñequitos Y me compré Un monedero De un muñequito Que tanto me gusta Y yo dije Ay no Cómo me van a No Ay ya Que me lo compro ¿Por qué? Porque No hay edad Para tener Lo que a ti Se te dé la gana Por su pollo Por su pollo Igual Bueno Sí hay como Como cosas Que no se te notan bien O en cuestión de ropa Claro Por físico Por edad Por no sé Pero igual Si tú quieres ponértelo Y te sientes a gusto Pues sí Pues sale bye Sale bye la sociedad Yo por ejemplo Salgo en tanga a la calle Ah ok Bueno Pero eso sí podría ir Contra las leyes Sí eso no Eso no Contra la ley Esa es una ley limitante Y sí No salgan en tanga Por favor Hay algo Qué bueno que tocas eso rápido Así segundos Tenemos como dos minutos Sí segundos A ver Una cosa es Una idea limitante Que te evita crecer Y otra cosa es transgredir Las leyes sociales Que te sirven para Estar en armonía Con todos Así es Sí claro Por supuesto Y por eso es que Voy a volver a decir Mi comercial Tenemos taller de Educación positiva Para padres Este domingo A las cuatro de la tarde En la librería El sótano Sucursal Hueshotitla Vamos a estar tratando Justo esto Límites con los hijos Disciplina ¿Dónde es una cosa Que pues necesita El niño tener Para saber Hasta dónde llegar Y saber Cuál es lo aceptado Socialmente No porque El que dirán Sino porque Tiene que vivir En armonía Con los demás Y donde Tú como papá Con ideas limitantes Limitas el crecimiento Y el desarrollo En sus tres niveles Físico, mental Y espiritual Pero bueno Nos queda un minuto Yo creo que Vamos a dedicar Otro espacio Para ideas potenciadoras Sí O sea ya traer A ver Todas las mañanas Te levantas Y a ver Tarea también Para los Para nuestros arcanos Los arcanos A ver Comparten este programa Para que sepan De que estamos hablando Sus amigos Y a ellos mismos La siguiente semana Les comparten Para que Pues se incluyan Más personas Por supuesto Por supuesto Por fisa Entonces Y bueno Gracias por estar Con nosotros Queridos Somescuchas Queridos arcanos Recuerden que Estamos lanzando El día de hoy Hoy es la primavera De la marca Arcano 23 Hoy nace Arcano 23 Nace aquí En Luz Arcana Nace Nace con nosotros Prueben nuestras tizanas Están buenísimas Sientan el poder Sientan el power Recuerden que están Iba yo a decir Trabajadas Bueno sí Están trabajadas Energéticamente Están ritualizadas Están ritualizadas Vibradas Y no se pueden No se pueden perder El sabor El aroma De estas tizanas Les va a encantar Recuerden también Que tenemos taller Porque ya dijo Val Del taller Del domingo A las 4 de la tarde En el sótano Pero también Comenzamos con Un nuevo grupo De tarot El sábado A las 4 de la tarde En librerías El sótano Sucursal Huexotitla Ahí estamos 4 a 6 de la tarde Dando clases de tarot Para quien quiera llegar Tiene un precio especial Para quien compre Su tarot ahí En la librería Pero tiene que comprarlo Ese día Ese día Nos dice Mildred Saludos maestros Saludos Mildred hermosa Nos vemos el sábado Y No el domingo No el sábado Porque hay pachanga Tenemos pachanga Entonces Nos vemos el sábado Para quien vaya Tarea de tarot Y se quiera graduar Ya sabe Hay pachanga al final Sale pues Y entonces Estamos colgando De una pachanga Sí ni siquiera Nuestra pachanga Pero bueno Este Ok Súper importante No se olviden Dos talleres Sábado Y domingo Cualquier información Estamos en el 22 27 18 33 71 Vamos a llevar Tizanas ese día Para quienes quieran Comprar ahí en el sótano Nosotros súper felices Las vamos a llevar Para que ya estén listas Quizás si nos quieran Pero sí Yo creo sí Y en el 22 28 25 57 18 22 28 25 57 18 Citas para tarot Citas para tarot Limpias Y pues terapias psicológicas Tizanas Y las terapias Y todo Y ahí búsquenos Los queremos mucho Muchas gracias por haber estado con nosotros Por haber estado escuchándonos Y nos vemos Muchas bendiciones Y los en su camino Nos vemos el próximo jueves 7 de la noche Luz Arcana Salud mental y espiritual Con ayuda del tarot Y la numerología Con Valentina Arenas Y Ricardo Flores En OM Radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!